Hola, bienvenidos a ¿Cómo salir del closet? Hoy tenemos un hot episode Vamos a hacer el Kiss Challenge picante Muy picante Pero primero, antes de que ustedes comiencen a verlo Prendan la campanita Suscríbanse al canal Denle like Pausa Anda a darle like Ahora Anda a darle like Ahora Si no estás suscripto, suscrídselo ¿Qué es esto de no estar suscripto? De ver los videos y no estar suscripto No sabemos Una locura Pero escuchame Bueno, entonces Vamos a arrancar Yo voy a arrancar ¿Quién va a arrancar? Yo voy a ponerme primero No Si yo vendada Vos vendada Vos vendada Perdí la venda Igual que tengo una hermosa calza ¿Querés que lo pongas así? Bueno, dale ¿Te ve? Entonces pará Pongo una pierna Mirá Ponemos Esa cabeza no entra Sí, mirá Una pierna Ahí está, ahí va Ahí va Rarísimo No encontré Es que no encontré mi pañuelo Lo perdí Bueno, voy yo Me voy a cenar No, y yo los ojos Mirá cómo me quedan Bueno, dale listo No importa Cada una tiene sus bolsas Tenemos nuestras bolsitas acá Y cada una va a sacar productos Y los va Lo tenés que probar Tengo un palito acá que sobresale No es nada, eh Más que un palito Me da un poco de miedo este Porque la vez pasada Fuiste tan mala De hecho Escuchen Me puse comida de perro Por eso Ay, Dios ¿Quién me manda a mí A hacer estos videos? Tengo que adivinar el gusto, ¿no? Oh, sí Dale, va No Lo venimos de acá Ya lo huelo de acá A ver A ver No No vale oler Tenés que chupar ¿Cómo chupar? Sí Mi amor Mi amor Mi amor Me va a quedar en los dientes Ahora va a tener todos los dientes negros Qué asco Esto se usa con las pistas Es de orégano Qué asco Muy bien Me metiste un lengüetazo con 80 oréganos Bueno Me toca Ahora, ¿tengo orégano? No Te lo limpio No hay nada Te lo estoy limpiando No, no vale No, a ver ¿Qué haces? Qué linda Perfecto, ¿yo? Uno Vos tampoco ¿Y por qué me lo sacaste? Porque me toca Se me pegó la pestaña Bueno, voy yo Es mi calza del gimnasio No, 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 no Voy yo Sí Odio que te rías Te odio Estoy muy preocupada Porque la última vez Igual no Porque yo me puse re poquito Oégano Callate la boca Bancatela Todo lo que te pongas Bancatela 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 Bueno ¿Estás lista? Sí Te lo pusiste en el labio No, todavía no Esperá Va, eh Yo me tapé la nariz Soy re buena Muy bien Porque tú tenés mucho olfato Tengo un lúper Y la última vez hariné todo con el olfato Bueno Esto Lo que tenés que hacer Es como un chupón Abrí la boca Abrí la boca Más 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 ¿Estás? Está bien ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Aquí molido? Sí Sí ¿Cómo podías haber hecho? Me tocan Toma Voy ¿Quién me manda a mí Hacer estos videos? Ya, te dejé en tu tema Ok Bueno, vale Dale Soy toda tuya Pareces papá pitufo Soy toda tuya Dale Bye, voy No, no, no Chupón o no Chupón Dice que me guste picante Pero Qué fuerte ¿Qué es? 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 ¿Salsa Tabasco? Sí Oh, 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 oh Tengo los labios... ¡Por Dios! Tengo los labios de llamo Tengo los labios de llamo Me toca a mí Tengo todos los pelos despeinados Bueno Me toca a mí Me toca a mí Tengo mi lista de ayuda memoria Lo que tenés que hacer una lista Sí, obvio Me da mucha ganas de omitar eso Y bueno, mi amor Es así, la vida es así A mí esto Te juro no me gusta ¿Es chupón o beso? ¡Ay! Es chupón o beso ¡Pum! ¡No me gusta! A mí tampoco Te estoy ayudando ¿Qué es? Es stevia ¡Muy bien! Mi amor, me chorrea No, 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 yo te ayudo Te ayudo, te ayudo Pero te pusiste un montón, ¿no? Es la joda poner eso un montón, mi amor Es que quería que lo pruebes Quería que lo pruebes ¿Qué tal? Oh Me llené de stevia ¡Qué asco! Sí, la verdad Pero fue un buen mix Porque si era picante, ¿no? Creo que me iba a morir No, sí, picante es la que va Tapate Voy dos segundos a la cocina Me olvidé de algo Tapate, dije ¡Tapate! Bueno, listo Estoy tapada Ya vengo Dale Estás acá Ahí vengo Mi amor Trae agua, por favor Bueno, ahí vengo, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues ya voy Vení, dale Estoy sola ¿Qué estás pasando? No, algo menos Va Abrí la boca Ya Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no, no, no Te lo escupí de vuelta Por malo Pero quedas incrustado Y yo no quiero tener olor feo toda la semana No Cebolla Horrible Qué olor a chivo que tiene Dios mío, olor a sobaco Sácame eso Sácame eso Ah, la única que le quedó la boca por mí Qué asco Te lo escupí de vuelta porque no me lo iba a comer ¿Por qué no te pasaste el juguito en vez de meterle un pedacito? Es una la No sabía, no se me ocurrió Oh No Yo no juego más a esto con ese olor ¿Por qué no te la pusiste al final? No Te lo hiciste en el aliento Cucaracha Es terrible Olor mi amor Terrible Mi amor, lo linda se te va cuando abrís la boca Que bueno, me toca a mí Es el último, ¿no? No, no es el último, falta dos más Pero no te pongas mucho, vos de todo te pones un montón No Ya voy, eh Estoy haciendo que esto funcione Dale Parezco No, no me digas Te pusiste tanto como para que te cambie la cara Una chinita Una guillita parezco Va Para, para, para que está Mi amor Abrí la boca Mi amor Abrí la boca No, no Cerrado Cerrado No, no No, no Cerrado Cerrado No, no No, no No, no No, no No, no Es masquerosa de mierda ¿Y? Yo hasta la cara Pimentón ¿Qué pimentón? ¿Qué pimentón? No es cualquier pimentón Tocatela No es cualquier pimentón Es Hot Paprika Tengo todo rojo Parece que dice payasitos No es cierre No es cierre No es cierre No es cierre Tengo los dientes No puedo creer Sacate mi amor No puedo creer lo que hiciste No puedo creer lo que hiciste No me parece que hiciste el zapallito Basta, este juego es una mierda Vale, dale Me toca a mi Zapate dije Sí, pará que tiene que... Pero yo voy a hacer lo mismo que me acabas de hacer vos Que me abriste la boca Y vos tenés rojo Este también Entre tus paletas hermosas Que oliento a cebolla por dios Después te tiro un enjuague al flax o algo Al flax es Al flax? No, no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El flax es una droga para dormir Es verdad Bueno, mentita Ave marí Esperá que lo voy a mostrar No sé si rebota, rebota, no se ve Yo voy a hacer lo mismo que hiciste vos Quiero contarles que eso que está mostrando Yo veo todo Veo todo ¿En serio? Veo siluetas oscuras Pero las veo Quiero que hagas la misma modalidad que hice yo Por eso que estoy grabando Me cayó algo mal Va, a mi todo Abrí la boca Abrí la boca bien grande Abrí la boca bien grande Uy que olor Ya lo voy Ahora hay que aspirar una Ahora hay que aspirar una Pimienta Negra Esta es la pimienta negra que traje de Costa Rica con mi ex Dura un montón Mi amor tenés pimientos por la cara Todo mal Me metiste 80 pimientos Perdón Ay, tengo gusto a stevia, pimienta, pimentón, que asco Yo, cebolla Si no, esa es terrible La estoy aguantando porque no me queda otra Me... estoy con la boca como en gelino a gelino Yo también Voy yo Dale Ya está No, que ya está, me falta a mí Ey, me hiciste a mí un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y yo no te hice Un, dos, tres, cuatro Que me falta uno todavía No, yo no te hice Te falta uno todavía Ay, Dios mío, no creí que había terminado este juego Dale Bajate bien Para que no vuela Estoy buscando en la caja Ay, me ven las encías No puedo crear la cantidad de picante Si Bueno, así está Dale ¿Ves? Tengo todos los labios re mal que quedó en serio Se me hinchó todo Abrí la boca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué gusto a qué tiene? Es una cerda ¿Gusto a qué? ¿Gusto a qué tiene? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Muy bien, adivinaste! ¡Pobrecita! ¡Tiene la lengua afuera! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Gracias por ser tan buena! ¡Qué olor que tiene, por Dios! Bueno, ¿viste? Que no te puse eso Te iba a poner el cosete de pescado Eso es una mierda Ah, pero... Sí, pero... Me copiaste lo de la comida de perro Te traje al perro directamente Así que bueno, si quieren ver el primer Kiss Challenge Acá les dejo una tarjetita Les dejamos una tarjetita para que se metan y lo vean Sí... Y... Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? ¡No!